Bueno, pues hola a todos, soy Enrico2 y hoy os traigo un nuevo vídeo de GearWars2 y vamos a continuar con la historia porque he estado por aquí pues averiguando un montón de cosas por el mapa aunque ya veis que me quedan horas por descubrir y vistas, por ejemplo, que parece que esté ahí muy fácil de coger pues no, no está fácil de coger y algunos puntos de héroe que son tremendamente difíciles y que pasan mucho de que me los den, pero bueno, entonces para poder ir avanzando un poco pues nada, vamos a seguir con la historia, con lo que os decía y bueno, pues parece ser que por aquí podemos pasar a otro mapa pero bueno, nos manda concretamente por aquí, pues nada, pues vamos a ello y tengo que decir que en cierto modo me he llevado desilusión con el juego porque la verdad que yo era muy fan de GearWars2, me encantaba mucho pero ya lo he dicho varias veces que todos estos mapas con desnivel, con altura, es decir, verticales en vez de horizontales, pues no me está gustando nada creo que los puntos nos han rebuscado mucho, donde meterlos y todas esas cosas y aparte de eso, pues además es que han puesto los desafíos de héroe más que desafíos son una patada en los mismísimos porque hay muchos desafíos que es imposible hacerlo si no te ayuda alguien y claro, pues teniendo en cuenta que la expansión, pues ya hace un montonazo que salió pues los mapas no tienen la gente que deberían de tener pero bueno, pues como decía, vamos a seguir a ver, que vende este hombre por cierto, además, muchos itens nuevos en el sentido de tiendas y demás que para conseguirlos, pues tienes que estar peleándote por ahí ¿no? básicamente, ¿esto para qué? vale, con esto podría comprar machetes pero bueno, ya me lo siguen andando el tema, hola, que chulo esto son un montón de armas diferentes, a ver es un momento que quiero ver, quiero ver cómo son vista previa a ver pues no, no es muy, ¿no? bastante feucha pero bueno, estas skins se pueden ganar tranquilamente bueno, pues caja abrigo de piedra de ley se necesitan un montón de cosas de todo básicamente podría comprar alguno no sé si me deja verlo no bueno, esto es una skin un poco especial yo creo que igual si la podemos conseguir madre mía, si tengo esto petado de cosas por dios por dios, en rico hipnotizador deligromante a ver vamos a romperlo un momentito exótico de guardabosques venga me van a dar pues eso ¿qué es esto? cañón de albor uh deja ver la vista previa por favor anda, mira que chulo el que tengo yo bastante culto es el chichero pues este se ve bastante chulo ahí con su brillete medio transparente bueno, pues ya tenemos una skin más ¿no? porque esto lo podemos romper a ver un momentito ¿dónde estamos? aquí mira, lo vamos a romper porque es exótico además a mí tampoco ni me va ni me viene a ver un momentito esto lo tendría que haber hecho antes de empezar a grabar pero sí yo soy así muy especialista ya sabéis que siempre me pasa igual me pongo a hacer las cosas cuando no debería a ver un momentito disculpadme pam 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 lo rompemos todo y así vaciamos un poco el inventario de cara pues eso a ver este mapa que es lo que se cuece y que es lo que podemos conseguir con la historia y fuera de la historia pues madre mía si tengo aquí un montón para abrir cosas vamos a depositar todo lo que sea depositable venga va por acá esto se rompe todo y algunos dirán ¿por qué no lo venden para sacar pasta? pues no yo creo que interesa más sacar pues esencias de suerte para que se suba al hallazgo mágico y pues algunos ectoplasmas también que yo voy almacenando que además pues ya sabéis que esto se utiliza para para otros menesteres y seguramente pues los pueda vender en un caso dado venga vamos a vender algo por aquí para vaciar eso es primero que nada la chatarra y luego pues podemos vender esto esto que es la perla de chat a su trofeo por lo tanto ya van a saltar lo podemos vender no problema vale y con esto ya tenemos vaciado todo o casi todo porque esto no se puede vender etcétera etcétera venga vamos a ver a ver a ver donde estamos pues mira por aquí anda nuestra historia aquí tenemos un puntajo para descubrir vamos a ir a por ese puntito venga que está relativamente cerca relativamente a ver subimos al champiñón y bueno pues eso que se estaba comentando que es que la verdad es que no 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 estoy muy satisfecho con la actualización de hecho me marea bastante pero mira pues es que las cosas son así que la vamos a hacer entonces no sé si la siguiente actualización también está así en plan vertical para mí sería sinceramente horroroso como poco no sé que le estoy preguntando a esta joven pero no acierto ni una ¿no? venga más gente que te den un poquito amor venga ese punto ahí conseguido bueno ¿qué? veo aires aires veo vamos ahí en plan valiente en plan medio porque yo lo valgo así voy a coger los aires todos ellos todos ellos los que pueda para ver si hay alguna cosita por aquí arriba ¿qué es esto? ah una enredadera no la había visto ¿pero qué me dices? pues sí así está la cosa no estoy muy satisfecho con la actualización en esa parte ¿no? además los monstruos son bastante tochos esto es Mordrem de hecho ayer intenté hacer un evento yo solo y bueno me petaron hasta la saciedad lo cual pues evidentemente pues no me gustó un carajo por decirlo de alguna manera y bueno veo otro punto por ahí en el mapa ¿subir aquí? ¿para qué? pues no lo sé pero venga me tiro al aire que yo soy muy valiente ¡uh! paso aquí a la parte frontal ¿dónde? pues hay enredaderas sumucansinas ellas también vale he venido a las dos a la vez aquí no veo nada bueno entonces ¿para qué sirven todos estos aires y subir aquí? tiene que haber algo escondido por algún lado ahí veo algo Lino vale esto no y bueno muchos de vosotros supongo que os estaréis preguntando ¿qué pasa con el canal y con los juegos que deberían de venir y llegar y todas estas cosas? pues bueno ya sabéis estamos en agosto en agosto pues la verdad es que los desarrolladores y compañía en general pasan bastante de sacar productos entonces pues como que no tengo nada mirado de momento excepto algo que llegara algo que llegara en septiembre que si lo estoy esperando con muchas ganas y que sinceramente quiero traer al canal bueno ya os voy dejando alguna pista por la pestaña de comunidad ya sabéis esa pestaña que tanto nos costó y que al final utilizamos tan poco y la verdad que le tengo ganas en cuanto a Gear Wars pues sinceramente no lo sé lo que voy a hacer yo creo que como digo como no me ha gustado mucho el tema este de la actualización probablemente no voy a ir a full a por todas las cosas es decir voy a intentar terminar la historia por supuesto y además de terminar la historia pues intentaremos hacer algo de mundo viviente pero como digo ya no habrán tantos capítulos y es posible pues a lo mejor que lo suba una vez a la semana por ejemplo o una cosa así vamos vamos en dirección a la historia ahí está he descubierto el capamento base del pacto pues muy bien ya me han regalado cosas me la llevo además un dominio también ole por cierto tengo los dominios colocados en idioma número 8 vale vale bueno a ver aquí está la historia pues ahora venga vamos a entrar venga vamos a ver que nos cuenta esta gente así que como os decía antes pues un poco insatisfecho porque se me han quedado muchos puntos por descubrir muy están muy escondidos en la verticalidad y entonces eso no sinceramente a mí no me ha gustado para que os voy a venir creo que lo que es el juego original más con los mapeados normales y corrientes creo que eran más a menos más divertidos es verdad que también habían recovecos y demás mira estos estos son muy malos esta gente es muy mala pega unas leches muy grandes ahora porque llevo a los colegas conmigo pero son malos malos hasta en más no poder mira mira si hay ahí espérate que ahora verás tú que risa pero vamos a reír todos venga vamos vamos es que te atropellas mira ala te mandan a tomar viento míralo por detrás no te dejan no te dejan luchar prácticamente venga vamos a centrarnos en uno y lo sacamos de en medio a ser posible cuida que viene ahí está espabilado un poco venga ese a su casa el otro ya te vale venga cabemos cabemos con ellos la verdad que mi hipnotizador por aquí se lo pasaría bien un poquito es más blandito aún que el guardabosques pero tiene su gracia venga ahí a full morir cuidado es que hemos pasado bueno no sé si habéis visto algún capítulo anterior de hace muchos años pero me ha pasado de tener unos enemigos básicamente tontos que no tenían ningún tipo de skill ni nada a que tengan como muchas ¿no? entonces es bastante complicadete vale vamos a ver vamos a seguir las flechillas ya he aprendido hacer acelerar y desacelerar con el uva es que susto con el planeador esto se ha aprendido por dominio y claro al final pues jugando jugando aprendes las habilidades de momento no me sirve de mucho porque tiene que mejorar con el uso pero bueno ahí vamos y lo que os decía mira verticalidad no me gusta nada pero en fin no os preocupéis porque cuando termine la historia y tal pues como digo ya mis ratos libres para mí pues seguramente juegue mucho muchísimo bueno mucho muchísimo más de lo que voy a subir en vídeos y habrán otras cosas espero y deseo en el canal mira mira con esto freno ahí está ya he aprendido a hacer una cosita nueva también puedo acelerar un poquito ahí vamos para abajo y bueno según la descripción de la habilidad me dice que con el uso el aguante va a ser más grande vale espérate nos hemos pasado de largo aquí aquí tienen que hablar estos vale busca a Zoya pues ala venga sigamos pues mira mira pensad que luego esto fuera de la historia pues estos cañones se tendrán que explorar ya verás tú que risa o no no lo sé a veces hay cosas de la historia que no me han interrumpido uy vale trollmordred eres feo vale hasta luego Lucas hombre ahí estamos pero sigamos espérate que vienen los locos estos montados a caballo ala venga vámonos claro que sí estoy como medio muerto no medio no estoy entero muerto venga pero mal que estamos en la historia podemos reintentar desde el punto de control maldita sea vale vamos a tope de power además eso no lo he comentado pero ayer mismo me pasó estando explorando el último mapa pues pues nada después de caminar un montonazo e ir planeando para aquí para allá y buscando cosas me mataron y claro no tenía un transporte relativamente cerca me tuve que pegar un palizón para volver donde estaba que fue una cosa malísima vale este ya está muerto a ver el otro mira que ray deja tiran en el suelo pues eso quita un montón de vida veo gente por ahí abajo que estos son malos los había visto de color verde los había visto en verde y pensaba que eran aliados y no y es que todavía los habían puesto en modo mata mata vaya liada yo me he ido a por los otros en plan loco claro vale ya me ha matado ahí el artista este espérate me levanto es que mira lo que he pesado con las rayitas estas vamos vamos venga ahora sí que se está ahí todavía pero que dices se esconde con un con una leche que me pegue básicamente me vacía la vida aquí aquí el artista del circo a ver hay gente por ahí arriba me preocupa un poco dejarla porque probablemente luego vengan a por mí así que vamos a liquidarnos antes de bajar inmune que ilusión ¿no? ala venga leche que me ha metido me la he comido enterita otra claro que sigo guapi a ver cambia por favor vamos a matar al otro a ver si me deja resucitar no voy a morir aquí corre mascota toma lo he conseguido matar justo a tiempo uff por los pelos más no si es por aquí por donde teníamos que venir pensaba que era por abajo que habían bichos pues no vamos bien vamos por el camino por donde corresponde mira que sale gente espera espera que vuelve para atrás ay que te salen rodeando que listos para ser unas plantucas feas hay que ver lo listos que son madre mía espérate 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 que me van a comer la tostada sin ataduras un logro que no por cierto no me he fijado en que hace concretamente a ver ese está por aquí con dios donde estás cacho perro sal míralo a ver que es este logro no no sabemos no no lo pone bueno pues seguimos uff espérate que viene gente donde no no viene gente hay una planta fea grande escupiendo bichetes es que encima corre míralos atacan ahí a tope que pasa solo está marjorie ayudándonos pues así no hacemos mucho ya te lo digo yo dicho que tiene arte marjorie pero un irruptor pedazo bicho venga se murió podemos seguir madre mía que alturas miedo me da esto tiene una pinta trampa hay gente ahí dentro si igual es zonja pues igual si esta es una vaina bueno rox y ridlock y todos estos están en la otra parte con otra gente mira pobrecito zonja where's time time she's not here the darkness i felt behind myself outside you're here now and you're safe where's time we just said she's fine it's okay can you walk I think so yeah marjorie steady her and meet up with us con Venga, vamos para allá Mira que Anachas ha ido todo loco Para allá, por nosotros también Tenemos que buscar a Logan Que digo yo que va a estar por algún lado de estos Y esta gente, ¿qué hace aquí? ¡Dejarme a mis colegas, hombre! ¡Son colegas míos! Vale Bueno, pues como veis Lo guardamos que es muy útil Siempre que esté a distancia Vale, que Logan está ahí ¿No? O Falloline, esta Falloline Vaina Mordre Vale, ¿podemos romperle a la vaina? ¿O no? ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué de gente me ha salido aquí! ¿Pero esto qué es? ¿Un Logan? ¿Copias de Logan? Pero si Logan es humano ¿Cómo va a hacer copias? Aquí ha pasado algo extraño Encima lleva martillo, ¿sabes? Claro que sí, hombre Uy, que me caigo al agujero Espérate Hombre, rox Esa fuente de curación Ya te digo yo que me va muy bien Si me consigo meter por aquí en medio Así que me pegué Logan Madre mía, que manera de correr Y esconderse Sácalo de ahí Voy, voy Antes de que hagas copias así feas Delo otra vez Ahora sale Logan de aquí Pobret Madre mía Pobrecito No, 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 no Bueno, ¿qué hacemos con el pobre Logan? ¿Por qué no nos dejamos handle eso? Este equipo Están tan buenos Como siempre ¿No es esto Tóquense Destiny's Edge Reunitado al final Logan Estás viendo bien Fowling No es Fowling Mortimer está detrás de esos ojos El Wolverine Se va a poner en un grado Bueno, pues aquí hay alguien Dentro también No Venga, vamos a perseguir a Fowling Esta Que se ha liado con el dragón La maldita Madre mía Se ha convertido en un bichajo Feo Y reptante Venga Venga, vamos para allá Uh Vamos, vamos, vamos Vamos volando Por aquí Me dices que tengo que ir por aquí Pero, ¿qué dices? Pero si aquí está muy alto Uh, que espérate Que hay bichos aquí Pues te lo han puesto aquí Para que directamente O saltas o te mato Elige Elige ¿Te extrañaría mucho? No A ver Yo no sé si los rayos estos serán para Volar más rápido O algo Venga Pues nada No dice que por ahí Pues por ahí Venga No creo yo que esto sea así Pero bueno Vamos a ver Qué es lo que pasa Esto no tira para arriba Eso es O sea que me voy a Me voy a morir Por aquí, ¿no? Sí, yo creo que sí Sí, sí Me he muerto Muy muerto A ver A persigue a Fowling Me dice Vale, pero ¿Por dónde la tengo que perseguir? He salido por el agujero este Y ya está Vale, la veo por ahí al lado Pero no sé si por aquí Voy a poder subir o algo Voy a intentarlo Voy a intentarlo A ver, por aquí Acá está Tukutú Por aquí ¿Eh? Venga, sube Pues no No sube Oh, mírala dónde está La jodía de ella Con perdón del palabra Ah, mira Ahí hay un champi Pues nada Vamos hacia el champi Vamos hacia el champi Eh... No sé Igual no Igual directamente Vamos para el otro lado Así Por aquí Venga Mira, qué fea Se ha convertido La bicha esta ¿Eh? ¡Eres un monstruo! Bueno, ya veo bichetes Que nos están esperando Ahí detrás Se piró Se va Ahí estamos Flechas para todos Eso es Así Me gusta Que vayáis En fila india Así os pongo morados Más fácil Vamos, vamos Nos vamos Mira, vamos un poquito más rápido ¡Uah, vale! Ahora me saldrán un mogollón de gente por aquí Esto ya te decía yo Te decía yo Al final voy a hacer futuro ¡Halo! Mira, mira los otros Los de las rellejas Eso De verdad es que Me pone muy malo, ¿eh? Bueno, vamos a ver A ver dónde están esos de la relleja Cosas feas Un pila ¡Tíralo! ¡Maldita sea! ¡Uh! Por los pelillos Otra vez por los pelillos ¡Qué locura! Seguimos Bueno, más gente Vean que estoy esperando los bichetes Bueno, pues Estos ya no se caen Venga, muertos Podemos seguir Podemos seguir pa'lante Madre mía Este mapeado Es muy raro, ¿eh? Es todo prácticamente Un camino recto ¿What? Pero estos son ladrones Creo, si me equivoco Ahí está Ah, su casa todos ¡Hombre! Ya está bien ¿Esto tiene pinta de veneno? Sí Tiene toda la pinta, ¿eh? Espérate que verás tú Qué risa Pues... Llámame loco Pero parece que hay que subir ahí encima Pues sí Mira Por lo menos de momento Esto va dando vueltas Cuidado Cuidado ¿Y esto? ¡Uh! ¡Qué susto! Madre mía, ¿no? ¡Qué currao esto! ¡Qué locura! Una especie de planta rodante ¡Uh! Cuidado ¡Qué burro! Vale, con esto no voy a acabar en la vida ¿Eh? Por cierto ¿Y mis colegas? ¿No vienen a ayudarme? ¡Qué mal rollo! ¡Ya te lo digo! Perdón Venga El muro de hiedra ya está casi Ahí está ¿Desapareces? Majete Muy bien ¡Uh! Que de gente No mola nada Ya te lo digo yo ahora Pues mira Me voy a quedar aquí Y los voy a ir Que vayan viniendo Poco a poco Ah, mira Ya están ahí mis colegas ¡Hombre! Ya era hora, ¿eh? ¿Qué pasaba con vosotros? Venga A ver ¡Uepa! ¡Me pega! ¡Socorro! ¡Hombre! Eso está bien Que de vez en cuando Vengas a ayudarme Que parece que no tienes Muchas ganas ¡Vamos rápido! Para arriba Bueno, pues nada Otra Otro hierbajo De estos ¡Uep! Cuidado Salir de ahí en medio Venga, voy a poner por aquí Por un lateral Por si sale Hiedra de esa Pues hombre Si me ayudarais un poquito A quitar la hiedra Pues sería un detallazo Oye Muy bueno, ¿eh? Que veo que no tenéis ganas Ahí estáis de cháchara Ahora Ya, mira Mira a Rilogs Ha vuelto loco Quiere correr por ahí Por donde lo puede ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Vale Hemos salido del radio de acción Seguimos subiendo Cuidado Que quita mucho eso Me ha dado en toda la jeta Pero bueno Es que tampoco me puedo mover mucho Seguimos para arriba Bueno, 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 bueno Qué pedazo de ascensión Bueno, y cuando llegamos Arriba del todo ¿Qué? Ah, habrá que saltar Allí enfrente Pues tiene toda la pinta ¡Ah, socorro! Que me va Que me quita la vida Pues sí Vamos a saltar Pero ahí ¡Uh! ¡Faloe indeta! Te vamos a dar Tu merecido ya ¿O cómo está el tema? Sí Me parece que va a defenderlo Me da la sensación Venga ¡Vamos, vamos! ¡Venga, colegas! ¡A tope! ¡Vamos! Mientras no haga ataques De estos que te empuja No vaya a ser que me eche para atrás Yo creo que lo podemos sobrellevar Espérate que se viene a mi lado Y eso no me hace ni pizca, ¿eh? De gracia Moldremor 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 ¡Uh! Espérate que hay un sitio ahí en medio No, no me he podido poner Estaba buscando el huequete Y no ha habido forma Cuidado Ahora sí Venga, se ha caído patarrada en el suelo Nada Me iba a dar ya Oye, pero de verdad Es un poco cansino esto, ¿eh? ¿Qué no sabéis? Que sois un guarda-bosques Que me tengo que estar quietecito Para poder pegar bien Ya está, ya está Venga, me la como Sabía yo que me la comía Esa me la comía Venga, si me haces el favor de morirte ya Pues, oye, a mí me valdría Me cago en la leche Ahí estamos Nada, me ha pegado igual ¿Te mueres ya? Ahí estamos, hombre Cansina Que eres una cansina Hombre Vale, pues ahí está nuestro colega Uh, que se lo llevan patas para arriba Ahora se lo lleva para abajo Madre mía Bueno, pues bastante complicado A ver Ahora, ¿por dónde vamos? Compañeros Vale, ¿aquellos son gente mala? Sí, son gente mala ¿Van a venir hacia aquí? No lo sé Igual tendremos que bajar Digo yo No, no Directamente no hay que bajar ni nada En teoría, ¿no? Caja de equipo de víbora Venga Vale Un logro Oye, llámame loco Pero igual si bajamos hay alguna cosa Pero no, no lo voy a hacer Sinceramente Creo que vamos a terminar aquí el vídeo Y además La parte de historia que corresponde Y pues nada Dentro de nada A seguir con la historia Espero que os haya gustado mucho el vídeo Como siempre Ya sabéis Si dais like, compartís O comentáis Se agradece un montonazo Y bueno Perdonadme si hoy es un pelín más cortito Pero es que Pues nada La cosa apremia Y no se puede hacer más largo Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego